Hola, nosotros somos Bruno y Joel Y el otro día estábamos hablando y se nos ocurrió crear el tag de las cosas estúpidas que me han pasado Y básicamente es eso, les vamos a contar cosas estúpidas que nos han pasado Y al final del video estaremos retando a otros youtubers a que hagan su tag de las cosas estúpidas Porque queremos escuchar sus anécdotas Y creo que ustedes también Así que bueno, vamos con esto Esta historia se titula La Enfermera Despampanante Cuando Bruno y yo éramos solo unos prepubertos, sufríamos de problemas de la nariz Así que nos tuvieron que llevar a operarnos El día de la operación estaba yo ahí en la habitación del hospital Con una de estas vaticas que le ponen a los pacientes Acostado en una camillita con frío y mucho miedo porque estaban a punto de operarme Toda esta situación y este lugar para mí estaban siendo una completa pesadilla Cuando de pronto entra una enfermera por la puerta completamente despampanante Para no decir otras palabras Ella era rubia, con pecas por toda esta parte Y sus lentes de enfermera alta Un completo monumento Para un prepubertos de mi edad esto era como ver al mismísimo Goku en persona Pero o sea, me refiero porque era impresionante, no porque me guste Goku No, por favor Por favor No, no, no Aunque en fase Dios Entonces esta doctora a mí me ponía muy nervioso Y me comenzó a poner inyecciones Y yo le tenía mucho miedo a las inyecciones Pero estaba tratando de hacerme el rudo por más que sea Cuando de pronto sacó una vacuna Que Dios mío, todavía la recuerdo Porque esto fue lo que desencadenó todo el problema en esta historia Pum, me clava la inyección La presiona Y entonces entra todo este líquido en mis venas Para mí esto no era más que otra inyección de las tantas que me puso Pero estaba muy equivocado Porque en menos de 10 segundos me empezó una picazón Pero una picazón de nivel Dios Que ustedes no se imaginan a que no adivinan en dónde En mi trasero Y yo estaba ahí con la guapa doctora viéndome Y yo con esta picazón insoportable Que yo creo que nunca en mi vida había sentido un nivel de picazón así O sea, llegaba hasta el punto que quemaba Entonces ahí estaba yo haciendo mi mejor intento para no rascarme Enfrente de la doctora Apretando la camilla y diciendo Por favor sal ya de esta habitación porque necesito rascarme Llegó un momento en el que ya estuve a punto de desistir Que yo dije mira No aguanto más esto Prefiero pasar vergüenza Noté que la doctora empezó a dirigirse hacia la puerta Se estaba yendo Y yo dije gracias señor Voy a poder hacer esto con todo gusto En lo que atravesó la puerta Yo empecé a rascarme con todas mis ganas Esto fue lo más placentero de mi vida Fue un placer tan grande como tomar agua después de 10.000 años Entonces estaba yo ahí siendo feliz Cuando de pronto volteé y me di cuenta de que la doctora había vuelto a entrar Y sí Había visto todo el espectáculo Ella notó que yo me asusté un poquito Hicimos contacto visual como por 2 o 3 segundos Pero para mí fueron eternos Entonces ella me dijo Sí la vacuna que te puse da piquiña en esa parte Yo muy avergonzado y con mi mente de prepuerto No se me ocurrió una mejor respuesta que decirle No a mí no me pica ¿Cómo que no me pica? Claro que me picaba Ella me vio rascándome Y fue aún más patético cuando le dije que no me picaba Total que al final del día cuando ya nos habían operado Estábamos Bruno y yo con esos tapones horribles puestos Y yo le digo, le cuento a Bruno que la doctora me puso una de estas inyecciones A lo que Bruno me respondió que le había pasado exactamente lo mismo Se repitió la historia Y fue terrible Esta anécdota le titulo Una empanada muy desagradable Estábamos en un viaje familiar muy contentos yendo a la playa E hicimos una de esas típicas paradas para comer Yo tenía muchísima hambre y me pedí 3 empanadas de pollo Me como la primera empanada, me como la segunda Y si estaba notando que las empanadas tenían como cierto regusto amargo Un poquito ácido Y yo dije, es normal porque el pollo tiene unas partecitas que están un poquito quemadas Es normal que sepa así Pero cuando comienzo a detallar un poco mejor estas quemaditas de pollo Me doy cuenta de que estas quemaditas tenían patitas y antenitas Si, en efecto, mi empanada de pollo no era solo de pollo También tenía un poco de chiripa Pero ya esta era la tercera empanada y estaba a punto de terminármela Ya era demasiado tarde Y yo como cualquier persona dije, esto no está bien, voy a reclamar Pero mientras que iba en camino, comenzó a surgir una idea en mi cabeza muy rara Que todavía no entiendo como la tenía Yo dije, vamos a ver si estas personas me están vendiendo una empanada con pollo y chiripas Deben estar mal Y además, las chiripas no son malas, los chinos se la comen Entonces me regresé al carro y decidí no quejarme, no formar problemas Pero ahora me pongo a pensar y digo, pero que estupidez hice Ahora muchas más familias van a irse puestos de empanadas y se van a comer las chiripas Por otra parte digo, bueno, supongo que Supongo que unas pocas chiripas no hacen daño Además estaban bien cocinadas Recuerdo que en un día normal mi mamá nos despertó para ir a clases Resulta que se le había pasado la hora No había sonado el despertador Y ahora estábamos a contrarreloj Nos teníamos que apurar o íbamos a llegar muy tarde a clases Recuerdo que esa mañana fue una completa odisea Gritos por toda la casa Gritos, dramatización Así que ahí estábamos tragándonos los sanduchitos del desayuno Y nuestra lechita chocolatada Para acto seguido salir corriendo por la puerta hasta el carro Nos montamos en el carro, mi mamá lo prendió Aceleramos y de pronto nos empezamos a dar cuenta que la calle estaba un poco vacía Mucha angustia Oh Dios mío, nos van a quitar del cuadro de honor Bueno, en verdad nunca estuvimos en el cuadro de honor Pero con ese incidente muchísimo menos íbamos a estar Hasta que por fin llegamos al colegio Pero nos dimos cuenta de que estaba completamente cerrado Era sábado Obviamente no hay clase los sábados Patético Nuestra primera mascota, recuerdo que fue un conejito Le teníamos muchísimo cariño, se llamaba Loki Un día unos amigos vinieron a jugar béisbol en la casa Rodrigo, Ernesto, Luis Ahí estaba mi amigo Luis al bate Le lanzó la bola, la batea E hizo lo que cualquier béisbolista haría Lanzó el bate para correr a primera base El problema es que el bate cayó justo encima de la cabecita de nuestro conejito Loki Y en ese momento Loki murió O sea, murió Cayó patas arriba Una cosa horrible Niños llorando Recuerdo que mis amigos se asustaron tanto que se fueron corriendo de la casa Nos dejaron a nosotros con este cadáver En toda la escena del crimen Ahora qué hacemos con este muerto Será que llamamos a la policía, qué hacemos Lo bueno de esta historia es que justo cuando estábamos a punto de llamar a la policía de animales Pasó algo mágico Resucitó nuestro conejito Resulta que el conejito no estaba muerto Solo se había desmayado Porque le habían tirado un bate por la cabeza De metal De metal La siguiente historia que estoy a punto de contar Sucedió hace mucho pero mucho tiempo Yo tenía tan solo como 4 años A esta edad a Bruno y a mí nos encantaba bañarnos Y llenar una poncherita con agua para sumergirnos en ella La cosa es que justamente cuando yo me iba a bañar A Bruno también se le antojó bañarse Tuvimos una seria disputa de niños Yo en ese entonces con mis 4 años recuerdo que le di un gran argumento a Bruno Que fue Yo voy a utilizar la poncherita A lo que yo le respondí con otro gran argumento No, yo voy a usar la poncherita En un acto de astucia Yo logré llevarme la poncherita al baño Y trancar la puerta con seguro El problema es que yo tranqué la puerta Conmigo afuera Y la poncherita adentro Entonces yo me agaché Y por debajo de la puerta dije Poncherita Voy a ir a buscar una toalla Y en lo que vuelva me abres la puerta Entonces yo fui y busqué la toalla Y cuando volví La poncherita no me quiso abrir la puerta Eh, recuerdo que eso fue un problema Porque después nos tenías a todos ahí en la casa Con ganas de utilizar el baño Y no podíamos porque estaba trancado con seguro Y bueno, la moraleja de todo esto Es que Esa poncherita es una desconsiderada Sí, sí Por eso fue que la botamos Esta es otra historia de cuando estábamos pequeños De pequeños éramos raros Éramos raros Éramos raros Bueno, el hecho es que Nosotros en nuestro cuarto Teníamos muchos juguetes La cosa es que Nosotros a veces nos inventábamos Nuestros propios juguetes Que quedaban horrendos Y los empezábamos a colocar En posiciones extrañas Le colocamos ropa Un día vinieron unos familiares A la casa de visita Y ellos fueron hasta mi habitación Pensando que se iban a conseguir Con una habitación normal de niños Pero se consiguieron Con esto La secta de los juguetes raros Sí, la verdad es que Parecía un ritual satánico A nosotros de pequeños Nos parecía Muy bonito Pero ahora lo vemos Y decimos Esto es Tétrico Cuando yo estaba adolescente Desarrollé cierto gusto Por aparecer en comerciales De televisión Y recuerdo que yo le pedí A mi mamá Que buscara casting Para yo intentar aparecer En estos comerciales En una oportunidad Trabajé con una empresa Con la que me la llevé Muy bien Tanto así Que recuerdo que me pidieron Mis datos de contacto Pero recuerdo que en ese tiempo Yo no tenía número de teléfono Joel si tenía Así que les di el número de Joel Ellos me dijeron Que me iban a llamar La próxima semana Para hacer otro comercial Y bueno Pasó una semana Llamaron a Joel Pero Joel pensaba Que le estaban haciendo una broma Y entonces como Joel dijo Ay esto es una broma telefónica A mi no me van a agarrar De idiota Empezó a hacer chistes raros Y a devolverles la bromita Así que colgaron molesto Y nunca volvieron a llamar Y fue así como Joel tiró a la borda Mi carrerita de niñito artista No me iba a dejar jugar Una broma así tan fácil Vamos con la siguiente historia ¿Saben que cuando Bruno y yo Éramos pequeños? Estábamos en la playa Y nosotros siempre nos inventábamos Unos juegos Y unas formas de divertirnos Rarísimas En esta oportunidad Se nos ocurrió Recoger varias aguamalas De la orilla Para que no sepa Que es un aguamala Es como una especie de medusa Pero sin tentáculo Es una cosa horrenda Aquí le ponemos una foto Son sí Son horribles A mi no me gustan mucho Básicamente es esto Una medusa sin tentáculos Que no se mueve Y si la tocas te pica Es horrendo Eran aguamalas muertas De la orilla Nosotros pensábamos Que estaban vivas No me acordaba de ese detalle Pero verdad Estaban muertas Yo pensaba Todavía me acordaba Que estaban vivas Pero será que estaban vivas Oye no sé Yo pensaba que estaban vivas Me acabas de arruinar El recuerdo O sea quizás Si estaban vivas Bueno vamos a darlo Que no sabemos Si estaban vivas o muertas No sé Bueno nada Nos dio Por convertirnos En unos niños De negocios Y vender aguamalas En la playa Esto es casi Tan estúpido Como vender arena En la playa Como vender hielo En el polo norte Exactamente No tiene mucho sentido Entonces comenzamos A gritar Aguamala 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 Mil Entonces llevábamos Rato caminando Por la playa Vendiendo nuestras aguamalas Y Bruno como que Se empezó a dar cuenta De que no estábamos Vendiendo aguamalas Y decidió Bajar el precio Y dijo Aguamalas A 500 Así que yo Él se molestó Conmigo Porque yo le bajé El precio Y para él fijar Su postura Gritó No es mentira No están a 500 Están a mil Bruno con su lógica Se molestó Porque yo estaba Especulando mucho Y me respondió También en voz alta No le hagan caso a él Las aguamalas Están a 500 Y ahí nos tenías En media playa Gritándonos Enfrente de todo el mundo Tratando de vender Y a la vez peleando Después de tanta pelea Y gritería Por la playa Realmente patética Una linda pareja De hippies Creo yo Nos decidió Comprar Una guamala Y eso nos hizo Ser muy felices Y bueno Este fue nuestro tag De las cosas estúpidas Que nos han pasado Y ahora vamos a retar A otros youtubers Para que también lo hagan Retamos A Mariano Obregón Y a Pepe Goitia Para que lo hagan En su canal De Mappé House Que hemos visto Que últimamente Han subido Mucho contenido ahí Los queremos ver muchachos También retamos A nuestro buen amigo Alex White Él es youtuber Mago Y lo más importante Una gran persona Así que nos da mucha curiosidad Ver como él hace este tag También queremos retar A las trillizas catalano Nosotros de cierta forma Nos sentimos familiarizados Con ellas Porque nosotros somos Tres hermanos No somos trillizas Pero como que entendemos Un poco el sentimiento A veces nos sentimos Como trillizas Exacto Si porque no Porque no Ya queremos ver su video Y por último Queremos retar A otro gran amigo Maka Sabemos que a Maka Le pasan cosas Muy raras Así que queremos ver Que te ha sucedido Compañero Les vamos a dejar Sus canales Aquí abajo En la descripción Para que ustedes vayan Y les digan A todos Que hagan el tag De las cosas estúpidas Que me han pasado Esperamos que podamos Ver estos videos pronto Pero de momento Nosotros nos despedimos Pero recuerda Que nosotros subimos Videos divertidos Todas las semanas Así que Suscríbete En esta bola De aquí arriba También puedes ver Este video Y este video Eso ha sido todo por hoy Adiós